La reacción que vamos a ver hoy fue descrita como imposible por la comunidad científica de la época. Esta extraña reacción al contrario que las demás sucedía una y otra vez, siguiendo lo que parecía ser un ciclo. Una reacción que pasaría más de una década olvidada en un oscuro cajón, hasta que cayó en manos de alguien que justo acababa de terminar la carrera y que descubriría todo el potencial que había en ella. Hoy, en Ponte Bata, la reacción de Belousov-Zabotinsky. Esta reacción forma parte del misterioso grupo de las reacciones oscilantes. Se cree que el primero en observar una de estas reacciones fue el químico británico Robert Boyle en el siglo XVII, cuando observó unos pequeños destellos al estudiar una muestra de fósforo. Sin embargo, esto quedaría como una anécdota más. En aquella época, la química no se había separado del todo de la alquimia. Ni siquiera existía consenso sobre cómo se producían las reacciones químicas. No fue hasta principios del siglo XX cuando estas reacciones empezaron a interesar a la comunidad científica, debido, entre otras cosas, al descubrimiento de dos reacciones muy extrañas. El nervio de hierro y el corazón de mercurio. Cuando los químicos vieron esta reacción, les explotó la cabeza. Era una gota de mercurio que latía continuamente como si de un corazón se tratara. Y esto era muy raro. Me explico. Hasta el momento se pensaba que todas las reacciones químicas sucedían y ya. Se pasaba de reactivos a productos. Fin. Un claro ejemplo es la reacción del luminol. Se mezclan dos líquidos con los reactivos, la reacción sucede, brilla y se apaga. De algún modo, en el corazón de mercurio se formaba un ciclo entre los diferentes reactivos, provocando que la reacción se fuera repitiendo continuamente. Y solo se detenía cuando uno de ellos se agotaba por completo. El objetivo durante las siguientes décadas fue desentrañar los mecanismos, tanto físicos como químicos, que se llevaban a cabo en este tipo de reacciones. Algunas de estas investigaciones conducirían a grandes descubrimientos, como fue el caso del descubrimiento del ciclo de Krebs. También conocido como ciclo del ácido cítrico, el ciclo de Krebs es una serie de procesos químicos que ocurren en nuestras mitocondrias. Ya sabéis, esos órganos los que están en nuestras células y actúan como pequeñas centrales de energía. Se trata de un ciclo enorme y complejo, que a mí me dio bastantes dolores de cabeza durante la carrera, donde el ácido cítrico se consume para transformar moléculas en energía. Lo realmente interesante de esto es que el ácido cítrico se recicla al finalizar el proceso para volver a usarse nuevamente. Los bioquímicos Hans Krebs y William Johnson recibirían el premio Nobel de Medicina del año 1953 por este descubrimiento. Y aquí entra el primer protagonista de nuestra historia, Boris Pavlovich Belousov. Belousov era un químico de la Unión Soviética... ¡Espera! ¿Has dicho Unión Soviética? Sí, pero... ¿Por qué? ¡No! 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 Como iba diciendo, Boris Belousov era un químico soviético que trabajaba como toxicólogo en el laboratorio de biofísica del Ministerio de Salud. Estaba a cargo de investigar cómo eliminar elementos radioactivos como el uranio o el plutonio del cuerpo humano. Recordemos que eran los inicios de la Guerra Fría y ya la amenaza de una guerra nuclear sobrevolaba el ambiente. Fue durante esta investigación cuando Belousov estudió diferentes ciclos bioquímicos que ocurren en nuestras células. Alucinó con el ciclo de Krebs y se propuso buscar una versión inorgánica del mismo. Partiendo también del ácido cítrico, estuvo los siguientes años probando diferentes combinaciones de sales inorgánicas que fueran capaces de formar un ciclo. Y lo obtuvo en el año 1951. Usando sales de bromo y serio lograría ser una reacción química que cada pocos segundos iba cambiando continuamente de color. Impresionado, compartió su descubrimiento con sus compañeros, pero esto lo vieron como un truco de química más que como un descubrimiento importante. Belousov incluso trató de publicar su descubrimiento en dos de las revistas científicas más importantes de la Unión Soviética. Y en ambas ocasiones su trabajo fue rechazado. En palabras textuales de los revisores, era completamente imposible que una reacción así ocurriera. No es que el resto de científicos odiara a Belousov. De hecho, era bastante reconocido por sus investigaciones en el campo de la toxicología. El problema de Belousov es que sus reacciones chocaban directamente con lo establecido en aquella época. Os explico, cuando se estudiaron las primeras reacciones oscilantes, se dieron cuenta de una cosa. Para que algo tan sensible como una reacción oscilante ocurriera, era necesario que todos los elementos que intervinieran en ella estuvieran en un equilibrio termodinámico. Si no hay un equilibrio, la reacción iría de A a B, pero no de B a A por la diferencia de energía. No existiría un ciclo. La reacción no se repetiría. Encima, todas las reacciones oscilantes descubiertas hasta ese momento eran heterogéneas. Es decir, se veía con claridad todos los sistemas que formaban parte de ella. Por ejemplo, en el caso del corazón de Mercurio, se podían ver con total claridad dos sistemas. Por un lado la solución de ácido sulfúrico y por otro la propia esfera de Mercurio, ambas en equilibrio. Belousov venía a romper de lleno con esta idea. Su reacción era completamente homogénea. No se distinguía en ella nada más que un líquido que cambiaba continuamente de color. Que fuera homogénea implicaba que todas las moléculas ahí dentro estaban desordenadas. Ahí dentro reinaba el caos. Era imposible que el sistema se encontrara en el equilibrio necesario para que la reacción se repitiera. Y sin embargo, ¿la reacción de Belousov oscilaba? ¿Estaba acaso incumpliendo las leyes de la termodinámica? La explicación que se dio era que Belousov se equivocó al hacer el experimento o que de alguna forma existía algo externo que hacía que el equilibrio se restaurara. Y así su trabajo quedaría como un experimento fallido. Abandonado en un oscuro cajón durante casi 10 años, hasta que en 1961, nuestro segundo protagonista, Anatol Sabotinsky, que en aquel momento era un recién licenciado en biofísica, le encargaron revisar la reacción de Belousov. Sabotinsky cambiaría alguno de los reactivos que usó Belousov. Cambió el ácido cítrico por ácido malónico para mejorar el contraste de los colores y demostró que el cambio de color no era debido al bromo como pensaba Belousov, sino que era debido al serio. Se animó entonces a probar con otros metales diferentes al serio y no tardaría mucho en encontrar un compuesto de hierro perfecto para hacer este experimento. Cuando se sustituía el serio por el hierro, el cambio de color era mucho más drástico y visible. Al principio se veía rojo sangre, propio de los iones de hierro 2, y al cabo de un tiempo la reacción cambiaba a color azul, por la formación de un compuesto de hierro 3, y enseguida la reacción tornaba color rojo y volvía a repetirse el ciclo. No quedaban dudas, esta reacción era oscilante y sobre todo homogénea. Belousov no se equivocaba. Entonces, ¿cómo era posible que esta reacción ocurriera? Al estudiar eléctricamente la reacción, Sabotinsky y su equipo vieron algo increíble. A lo largo de esta se repetía una serie de pulsos eléctricos que se extendían por todo el líquido, como ondas. Decidieron echar un poco de líquido en una placa de Petri, y entonces fueron capaces de verlas. Al cabo de unos segundos empezaron a aparecer las ondas químicas. Hacer esta reacción me ha costado mucho más de lo que me gustaría admitir. Es súper delicada, y si echas mucho líquido probablemente se te vaya todo el traste. Estas ondas químicas son pulsos de difusión, de concentración de iones donde la reacción está sucediendo, y se va extendiendo lentamente por todo el líquido. Las reacciones que suceden aquí adentro son muy complicadas, así que trataré de explicarlo de la forma más simplificada posible. Dividamos esta reacción en dos fases. Una fase azul de duración corta, y una fase roja de duración larga. Los dos colores de la reacción se deben al compuesto con hierro, pero el color simplemente nos está diciendo qué sucede en ese momento en la reacción. Es un simple indicador. El núcleo de la reacción en sí es el baile del bromo. Durante la fase roja, todos los iones de bromo se convierten principalmente en ácido bromoso. Un proceso bastante lento. Justo en un momento en que ya no quedan más iones de bromo para convertir, empieza la siguiente fase. El ácido bromoso empieza a reaccionar con el compuesto de hierro, provocando que cambie de color e iniciando la fase azul. Esta parte es muy rápida. Justo en cuanto se acaba, entra en acción el ácido malónico, que se encarga de dos cosas. Por un lado, reacciona con el compuesto de hierro azul, retornándolo a su color rojo original. Por otro, convierte el ácido bromoso en iones de bromo, haciendo que el ciclo vuelva a comenzar. Se podría decir que el ácido malónico es la gasolina de esta reacción. En cuanto se acaba, la reacción se detiene completamente. Con los cambios hechos por Sabotinsky, no quedaban dudas. Belusov estaba en lo cierto. A partir de entonces, la reacción empezó a conocerse como de Belusov-Sabotinsky. Ambos fueron galardonados con el premio Lenin, el equivalente soviético al premio Nobel. Lamentablemente, el premio a Belusov fue póstumo, ya que murió años antes. El pobre Belusov murió sin saber que, gracias a sus descubrimientos, abrió una nueva forma de estudiar las reacciones químicas fuera del equilibrio. A partir de su reacción se han desarrollado modelos matemáticos que han permitido estudiar y predecir con mucha precisión algunos de los procesos bioquímicos de nuestro cuerpo. Han conseguido incluso establecer secuencias lógicas, de generar bits de información usando como base esta reacción. Ni el propio Belusov se hubiera imaginado que entre esas ondas casi mágicas podían estar las bases de una nueva era de la informática, la era de los ordenadores químicos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. La reacción de Belusov a Botins, que es una de mis favoritas. Y no solo por los cambios chulos de color, sino por la historia que hay detrás de ella. Si el vídeo te ha gustado, dale a like y compártelo, que de verdad, no os haces la idea de lo mucho que me ha costado hacer esta reacción química, de verdad, es que... Sígueme en mis redes sociales donde comparto cómo hago estos vídeos o de mi día a día en el laboratorio. Y ya sabes, si no estás suscrito, dale al botoncito. Gracias por verme y recuerda, ponte bata. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete!